Todos se han ido a la pérdida, electrodomésticos, muebles, enceles, absolutamente todo, el agua ha superado el nivel de la cintura, la intensidad no nos ha permitido rescatar absolutamente nada. No pasó ni cinco minutos creo, y la gente empezó a gritar, guay, guay, que mi esposa sale, Arturo sale, guay, guay. Yo salgo a la puerta y ya estaba el río por la puerta ya. Después que pasó el guay, recién iba a sacar a mi esposo, o sea, acá con el guay, porque a él por poco lo lleva, sí, él está bien maltratado, su mano, todo, está cortado, todo, el guay era fuerte, ahí está como ve usted todo, está destruir mis cosas, ahí están mis roperos, ya, estoy durmiendo en la calle, y hasta ahorita no tengo apoyo, no tengo ni una carpa.